¿Te interesa todo? Ese dinero no es mío, Pito, me vas a meter en problemas con Arturo. Me mentiste, no estás cooperando. ¿Qué haces aquí? Te das para largarte muy lejos y no regresar. No pude salir de la ciudad, hay policías por todas partes y pues con eso que me andan buscando, pues no pude irme. Mira, hasta me tuve que disfrazar de gente decente. Entonces escóndame o haz lo que quieras, pero no me molestes más. Hijo, ¿sabes que la cosa está difícil? No pude chambear. Tú tienes que darme dinero. Ese es problema tuyo. No se te olvide que somos sucios y que debemos apoyarnos. Mira, si no haces lo que te digo... Deja de molestarme o te mando a la cárcel. Pues hazlo. A ver, ¿quién pierde más? Mira, yo ya he estado ahí. Ahí están mis cuates. Pues es parte de los riesgos de mi viste. Pero, ¿qué pasaría si le digo a tu marido que me pagaste con este anillo para que te librara de Pablo? Te creíste muy lista, ¿no? No soy más listo. No puedes hacerme esto. A ver, te voy a dar una última oportunidad. ¿Cuánto me vas a dar? Nada. No tengo nada. Hijo, lástima. Se aprovechaste tu oportunidad, Cholita. Buenas tardes. Dígame que se lo ofrece. ¿Y cómo le fue con Teresa? ¿Tuvieron oportunidad de conocerse mejor? Esa muchachita no me convence para nada. ¿Sabe? A mí me pasó lo mismo cuando la conocí. Me cayó fatal. No quería que Arturo la apoyara en sus estudios. Ah. ¿Él la apoyó? Sí, le pagó la carrera mientras Teresa trabajaba con él en el despacho para pagarle. Ya entiendo. No, no, no. No es lo que piensa. La verdad es que yo también la juzgué mal. Y el tiempo le dio la razón a ella. Teresa es buena y ama a mi hermano. Y de casi odiarla, pasó a ser mi mejor amiga. ¿En verdad la consideras tu mejor amiga? Sí. Bueno, más bien es mi única amiga. Le tengo toda la confianza. Y ya verá que se la va a ganar a usted como lo hizo conmigo. La primera impresión es la que cuenta, Luisa. No lo olvides. Y mejor, por si acaso, cuídate de ella. No entiendo. ¿Cuidarme de qué? Teresa es muy guapa y no tiene dinero. Luego, ese tipo de mujeres ambicionan demasiado. Tiene cita con el licenciado de la barrera. ¿Cita? El licenciado de la barrera no está viviendo aquí por ahora. ¿Verdad, Reina? Pero ahorita sí está, señora. Vino a ver a su hermana Luisa. Ah, pues qué bueno, porque tengo algunas cosas para él. Yo lo entiendo, Reina. Gracias. Retírate. Retírate rápido, Reina. Ay, qué mal tratas. Oye, oye, ¿crees que la muchacha se acuerde de la primera vez que vine? No, 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 no. Ni se te ocurra correrla, por favor, pobre mujer. Mira ya con un desempleado suficiente. Y si la corres, voy a volver y me voy a presentar con cuanta sirvienda tengas. Vito, por favor. De las cosas que se viene a enterar uno. Así que tu marido no está viviendo ahora aquí. Así es. Y por eso no le puedo pedir nada, Vito. Ay, mira, si tú te quedaste en esta casa es porque no te vacía con las manos vacías. Basta, Vito. No abuses. Mira, si al menos hablarás con los papás de tu amigo que en paz descanse. Digo, ¿para qué? No sigan presionando a la policía para que me busquen. No, 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 no puedo hacer eso. La policía no va a detener la búsqueda, Vito. Eres un delincuente. Bueno, pues entonces ni hablar. Y se voy a actuar como delincuente. Y ya andajearte. Teresa ya tiene todo lo que puede querer. Para ese tipo de mujeres jamás es suficiente. Y no hablo solo de dinero. Doña Oriana, mire, Teresa podrá tener un origen muy humilde, pero no es lo que usted cree. Ella se ha ganado con mucho esfuerzo cada una de las cosas que ha logrado. Ay, Luisa, Luisa. Tienes la misma candidez de tu madre. Celina era igualita a ti, pero no es bueno ser tan ingenua, no en esta época, y menos ante ciertas personas. Pero Teresa me ha dado muchas pruebas de que es mi amiga. Bueno, a ella le debo mi relación con Fernando. ¿Ah, sí? A ver, a ver, a ver, cuéntame. ¿Por qué? Bueno, yo creí que jamás lo iba a conquistar porque él... Sí, bueno. Las dos sabemos que Fernando era un mujeriego. A ver, no te andes con rodeos. A mí me gusta llamarle al Pampán y al vino vino. Bueno, el caso es que yo no sabía qué hacer y gracias a los consejos de Teresa es que pude relacionarme mejor con su hijo. No lo dudo. Teresa sabe muy bien cómo relacionarse con los hombres. Por favor, no diga eso de ella. Entiendo que es tu amiga. Y bueno, si sabes que mi hijo era un don Juan, pues cuídalo y cuídalo, ¿eh? Cuídalo. Y cuídalo de quien sea. Estuvo bueno de hacérmela cansada. Dame dinero. Ya te dije que no tengo. Consta que me estás obligando a hablar con tu marido. No, Fito. Te estoy hablando con la verdad. Arturo y yo estamos separados, ¿entiende? No puedo pedirle nada. Ok, ok. Yo hubiera preferido entenderme contigo por las buenas. Porque, pues, después de todo, para eso somos amigos. Pero si tú no quieres... No, Fito, no, no. Está bien, ven. Eso me gusta. Entente. No, 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 ¿y eso? ¿Qué? Eso es todo lo que te puedo dar. No, no, no. Tres más. Ya vi los billetes que escondes, dámelos. No, esto no te lo puedo dar. ¿Te interesa? Todo. Ese dinero más mío, Fito. Me vas a meter en problemas con Arturo. Me mentiste. No. No estás cooperando. No. Y no olvides que estamos juntos en esto, Teresita. Y si yo me hundo, pues, tú te hundes conmigo. Y que creas que esta es la última vez que te visito, ¿no? Pues, porque con lo que me estás dando no me alcanza. Así que tienes que conseguir más. O tu maridito va a saber con quién se casó. Reben, estuve pensando y debo empezar a hacer trámites en algún orfanato para que cuando tenga el hijo de Esperanza sea creíble que lo adopte. No sé. Vas muy rápido, ¿no? Las adopciones a veces tardan mucho. Tenemos que hacer las cosas bien para no despertar sospechas. ¿Esperanza no va a renunciar tan fácilmente a su hijo? Si no lo hace, yo me voy a encargar de que llegue a nuestras manos. Siempre alguien que, por dinero, está dispuesto a todo. Aquí hay más cartas que le llegaron, licenciado. Gracias. Hola. Hola. Me da gusto verte. Vine a hablar con Luisa y aproveché para revisar mi correspondencia. Claro, esta es tu casa. Y la tuya. Ve todos los papeles que tengo que revisar. Señora, el hombre que vino a dejarle las cosas al licenciado ya había venido antes, pero ustedes no estaban. ¿Qué hombre? Uno que vino a buscarla ahorita y que la señora atendió. ¿En dónde está? ¿Quién era Teresa? ¿Por qué no le hiciste pasarte esa? Eh... Era un amigo mío. Estudió leyes y quería trabajo. Dejó su currículum, pero... él es un poco flojo, así que no vale la pena que lo veas. Si es amigo tuyo, al menos puedo tener la atención de hablar con él. No, más bien es un conocido, no un amigo. ¿Fue alumno mío? No. No, es dos generaciones abajo de mí. Sí, te agradezco, pero no quise que te quitara el tiempo. No. No, está bien. Ah, mi amor, eh... Perdón, no puedo evitar decirte así. Me das los euros que te di, es mejor guardarlos en la caja fuerte. ¿Qué pasa? Eh... Ay... Los dejé en casa de mis papás, no quería cargar el dinero en la bolsa. Era mucho. Pero mañana paso por ellas. Gracias.